Desde hace 21 años y con fines pedagógicos se desarrollan actividades en el Parque Infantil de Tráfico en materia de educación vial. Niños y niñas aprenden las normas de circulación, no sólo al volante sino como peatones. Es importante que desde pequeños aprendan a respetar las señales. Más de 3.000 escolares participan en esta campaña. Desde hace 21 años se está haciendo, yo diría, con mucho, mucho acierto y con excelentes resultados. No hay más que recordar que los chavales que salen de estas campañas de educación vial compiten a nivel nacional desde hace ya más de una década con excelentes resultados. Lo cual quiere decir que tal como lo plantea el responsable del parque, Ángel Bujedá, pues está siendo un éxito permanente. El Ayuntamiento con esto lo que hace es cumplir con su obligación, con la obligación de intentar educar a los niños y a los jóvenes de Teruel aunque luego, como ya he dicho otras veces, los de MotoGP o los de la Fórmula 1 nos deshacen parte de lo andado. Aunque el Ayuntamiento no tiene competencias en la educación propiamente dicha, sí pueden mostrar a los escolares que hay que cumplir las normas por el bien de todos. Para ello, y en alguna ocasión, los chicos y chicas han estado con personas que han sufrido accidentes para conocer sus experiencias. Empezar a entender que primero como peatón tienes una serie de obligaciones y de riesgos y conocer esas señales y según van pasando, van adquiriendo más años, pues lógicamente pasamos a ese comportamiento, a ese comportamiento responsable como viajero, como viajero de transportes públicos, conocer el funcionamiento del transporte público, asumirlo como algo natural, como pasajero del coche de papá y decirle que efectivamente va seguro, lo que hemos hablado muchas veces de los sistemas de seguridad en los vehículos. A posteriori ya, lógicamente, tendrá que ir asumiendo esas otras responsabilidades, ya no solo como peatón y como pasajero, sino como conductor de bicicleta, conductor de motocicletas, etc. A la gente joven hay que educarla en todos los ámbitos de la vida, desde pequeños. Al ayuntamiento no le compete la educación de los chavales, pero sí la educación vial. Y en esta nueva campaña, pues más de 3.000 alumnos, chavales de Teruel y de algún pueblo de Manzanera y Cella, van a poder participar en este curso de educación vial que esperamos sea de su provecho. Nosotros vamos a cumplir con su obligación y con la ayuda de los padres, educaremos a los chavales a conducir bien y a no correr riesgos. Los escolares se aplican y se esfuerzan, porque aunque ya no se desarrollan concursos nacionales como antes, encuentran el aliciente de verse en el circuito y manejarse por él, como los mayores. Quizá lo que más gusta es las clases prácticas, ¿no? Las clases con cars o con bicicletas, pues evidentemente son mucho más motivadoras y son mucho mejor que las clases teóricas, ¿no? Que soportar los rollos que les podemos meter o que pueden ver en vídeo. Esperamos. En principio, yo creo que les gusta todo, pero quizá más las clases prácticas. Este año, como novedad, esta campaña incluye charlas dirigidas a extranjeros que no tienen reglado su permiso de conducir. En estas sesiones conocerán la tramitación administrativa y los pasos que deben seguir. Tenemos como novedad este año, bueno, pues hemos tenido la experiencia que en algún caso hemos detectado ciudadanos de origen extranjero que conducían sin los permisos reglamentarios y para evitar estas circunstancias, para que en cualquier caso, en colaboración con el Servicio Municipal de Servicios Sociales y con Cáritas, con Cepaín y con Atis, vamos a establecer una serie de charlas y de conferencias con estos ciudadanos de origen extranjero para que sean conocedores en todo momento de toda la tramitación administrativa de esos permisos y que en cualquier caso sean responsables en la conducción en España y que tengan los permisos apropiados. En la campaña de educación vial participan 11 colegios y 4 institutos de la capital y los centros de Manzanera y Cella.